¡Feliz aniversario! 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 Eres tú, la flor morada, dulce con sabor a miel. Eres tú, la flor morada, dulce con sabor a miel. Tu cariño es un aromas, por eso te τerdes Bien. Tu cariño es un aroma, por eso te τerdes Bien! Chimbalito, chimbalito, nunca me olvidarás Chimbalito, chimbalito, nunca me olvidarás Los momentos que pasamos siempre los recordarás Los momentos que pasamos siempre los recordarás ¡Se las saben, chicas! Tu cariño es verdadero y de corazón sincero Tu cariño es verdadero y de corazón sincero Baila con mi huambrita porque eres la más bonita Baila con mi huambrita porque eres la más bonita ¡Eso hagas la vida! Tu cariño es verdadero y de corazón sincero Tu cariño es verdadero y de corazón sincero Baila con mi huambrita porque eres la más bonita Baila con mi huambrita porque eres la más bonita ¿Cómo se las mujeres se vienen, amadas? ¿Cómo lo vas a domingo de fiesta? ¿Qué estás sonando? ¡Ela y blanco! ¿Y de qué? ¡Ela y blanco! 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 Esa es la alegría y ese es el cariño para los chicos de El Encanto de Corazón! ¡Bienvenidas, chicas! ¿Cómo estás, Victoria? Bienvenida a Domingos de Fiesta Muy buenas noches con todos Feliz aniversario de Chaclacayo Y muy agradecida por la invitación aquí a Domingos de Fiesta, Cate Gracias Victoria, bienvenida ¿Cómo estás, Ana Claudita? ¿Cómo estás? Bienvenida, qué guapa estás Hola, Catisita, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación Contentísima con este hermoso público que ha venido hoy Con la linda gente de Chaclacayo Que ahí está Pilas, como siempre Muchas gracias por la bienvenida Gracias, Cladita Por acá, mi amiga Estrellita ¿Cómo estás, Estrellita? Bienvenida por primera vez Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches En primer lugar, agradecerte a ti Estás muy hermosa Ay, gracias, Estrellita Y bueno, agradecer a nuestro hermoso público Que siempre, cada día Emociona a todos los grupos ¿Cierto, no? Me han dicho, estoy emocionada ¿Estás emocionada? Es que el cariño de Chaclacayo Que nos ha acogido a toda la producción Feliz aniversario a Chaclacayo Gracias, Estrellita Emocionados nosotros también Porque tenemos a la cumbia sonjuarera Además, como buena trujillana También estoy cerca Pues ahí está Chaclacayo Ahí está Piura Ahí está Tumbes Hay gente norteña hoy Hay gente del norte Saludos, saludos norte Desde Paca y Pampa, Piura Cuéntame, qué lindo el disco El DVD Esto es un DVD, ¿verdad? Por supuesto Nuestra nueva producción Y nuestra nueva... Ahí está El DVD El disco De los chicos de El Encanto de Corazón Así es Y esto es para mí Lo siento Por supuesto Es para ti Te lo siento Ay, gracias Guapo Qué linda voz este chico Enmanuel ¿Cómo te llamas? Enmanuel Enmanuel Gracias, Enmanuel Gracias, yo también Este disco también es mío Bueno, chicas Todo, todo son para ti Todo son para ti A 10 soles el disco ¿Cómo estás? ¿Tu nombre, mi campeón? Edgar, Edgar Edgar, yo ya te conozco, ¿ah? Sí, claro es Sí, claro Claro que sí Ya es ¿Cuánto tiempo aquí? Edgar Muchas gracias La gente de Chaclacayo Qué hermosa gente Por el recibimiento Muchas gracias Te quieren, Edgar, ¿ah? Imagínate el querido De la gente Aplausos para Edgar Ya, una voz conocida En el Encanto de Corazón Y por acá mi amigo Hugo Orozco Hugo, Hugo Orozco Así es Qué bonito Este, gracias Chicas, ¿será que se lo regaló? Ya te lo quité Ya te lo quité Tengo tres ejemplares Del Encanto de Corazón A la mamita A la señora más alegre Yo se lo voy a regalar Porque Chaclacayo Está de fiesta Chicos, muchísimas gracias Por estar aquí En Domingos de Fiesta Queremos agradecer A la Municipalidad Distrital De Chaclacayo Gracias, amigos De la Municipalidad Por recibirnos Por autorizarnos Estar en su parque central Gracias, gran familia De Chaclacayo Por recibirnos Así con ese cariño Saludar también A usted, señor En su casa Gracias por regalarnos Su compañía Domingo a domingo Nosotros siempre Con la misión De convertir A su barrio El mejor escenario De espectáculo Para que usted Baile y goce De principio A fin Gracias también A mi vestido De todos los domingos ¿Quién quiere mi vestido? Lo encuentra En el centro comercial El Zapatón De Grau Girón Ayacucho 169 Cuarto piso Catijara vestidos 4007 No se lo pierdan No se lo pierdan Muy bien, chicas La gente quiere Se murió, se murió, se murió Se murió mi pajarito Quieren la chilala Yo tengo un pedido especial Ahora quedas libre Por favor, ¿puede ser? Por favor Que soy una chica libre Por favor ¿Dónde están las chicas libres Y solteras? En el escenario El encanto De corazón Adelante, chicas Señoras y señores Continuamos Inclusivo para Fe de Perú Sazonando el Sazonar El mismo pajarito ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Un agullo Grupo ¿De qué? ¿De qué? En la abriones Dívalo No te voy a creer Nuevamente en el amor Cada vez que me enamoro Me llené en el corazón Cada vez que me enamoro Me llené en el corazón Me enamoré tanto de ti De que conto yo por ti Yo te di todo mi cariño Y tú me hiciste sufrir Yo te di todo mi cariño Y tú me hiciste sufrir ¡Uh! ¡Por acá la mano arriba! ¿Dónde hay más barra? ¡Déganle, listo! No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar El amor hace llorar No me vuelvo a enamorar Oye, Hugo Dímelo Y no me vuelvo a enamorar Dímelo por qué Porque el amor Te goza Hace sufrir El amor Te hace llorar El amor El amor te rompe el corazón Yo te digo No me enamores, mi hermano Tú me dices No me enamores Se enamorena Como dicen las mujeres Como lo bailan Cáceres de mujeres Mujeres, mujeres Sufrido Ya no volvete a creer Nuevamente en el amor Cada vez que me enamoro Me llené en el corazón Cada vez que me enamoro Me llené en el corazón Me enamoré tanto de ti De que todo yo cortí Yo te di todo mi cariño Y tú me hiciste sufrir Yo te di todo mi cariño Y tú me hiciste sufrir No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar El amor hace llorar No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Ayúdame cantando Ayúdame cantando Ayúdame cantando ¡Vamos a cantar por acá, Claudia! ¡El encanto! ¿De qué? ¿De qué? ¡De corazón! ¡Báilalo y gózalo! ¡Y ahora no lo hizo! ¡Mujeres arriba! ¡Mujeres subrino! ¡Chaclacaido! ¡Feliz aniversario! 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 ¡Chicla, callo! Se murió, se murió, se murió, se murió su pajarito Se murió, se murió, se murió, se murió su pajarito Se murió, se murió, se murió, se murió, se murió su pajarito Se murió, se murió, se murió, se murió el pajarito ¡Eso! Porque seguimos avanzando gracias a Dios Y por todo el menú Tiene el canto ¿De qué? ¿De qué? De corazón Eres el mix pajarito ¿Se cansaron, sí o no? ¿Se cansaron, sí o no? ¿Dónde será que te chaclacayo? Alza la mano, alza la mano Alza la mano, la palma hacia arriba, arriba la mano ¡Chaclacayo, grino! Vamos a presentar por acá otra de las grandes canciones Otra de las grandes exquilos, señoras y señores Hoy, el encanto de corazón más renovado que nunca y hace 2018 El chinos que están sonando para TV Perú Domingo de fiesta Para todas las mujeres libres Mucha cariña para Cati Sina, cara Mucha chica soltera, más conectada A la gloria Está sonando para todo el menú ¡Viva! ¡El encanto! ¿De qué? ¿De qué? De corazón Eres libre, sí señor, esa es la canción Perdón, a las chicas libres, 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 chicas libres ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahora sí! ¡Vamos! Yo iré por el mío Escúchame por favor, ya basta de discutir No debemos mediar, no, por favor Lo nuestro ya no da más, tú y yo no nos comprendemos Será mejor decir, adiós para siempre Ahora quedas libre, libre quedo yo Ven buscaré tu destino, yo iré por el mío Ahora quedas libre, libre quedo yo Ven buscaré tu destino, yo iré por el mío Ven buscaré tu destino, yo iré por el mío Buscaré tu nuevo amor, que sepa que eres de mí Dios mío, ayúdame, decirnos que seas de mí Buscaré tu nuevo amor, que sepa que eres de mí Dios mío, ayúdame, decirnos que seas de mí Eso Es el canto ¿De qué? ¿De qué? De corazón Domingo hace fiesta De Perú ¿Dónde está Chaclacarro? Le van a la mano La chica va a salir, la chica va a salir La chica libre, ¿dónde está la chica libre? La chica libre es un grito Se cansaron, síganos Se cansaron, síganos Se cansaron, síganos Les gusta el encanto de corazón, síganos Un grito para el encanto de corazón Mira para qué es hermosa canción Ahora Para todas las mujeres, para toda la gente hermosa El Chaclacarro Está sonando El encanto de corazón para todo el Perú y el mundo Éxitos que vienen sonando Para mis amigos de Domingo de Fiesta De Perú Ahora sí Suena Un grito a las mujeres Un grito a las mujeres Me dijiste que me casara contigo Un día tú me dijiste que me casara contigo Gracias a Dios no lo hice porque estuviera perdido Gracias a Dios no lo hice porque estuviera perdido Regalo de amor me diste para que viva contigo Regalo de amor me diste para que viva contigo Pero mi amor no se compra, quiero seguir solterito Pero mi amor no se compra, quiero seguir solterito Una mano arriba A mis amigos les digo Que no se casen, se casen Que vivan las solterías Y que lo gocen como yo A mis amigos les digo Que no se casen, se casen Que vivan las solterías Y que lo gocen como yo Que mi gente les digo Que el solterito se vive mejor Si o no hubo Pero que si, que si va a vencer Como mi amigo Alex Salvites Que viva la soltería Arriba las solteras Arriba las solteras Un día tú me dijiste que me casara contigo Gracias a Dios no lo hice porque estuviera perdida Gracias a Dios no lo hice porque estuviera perdida Regalo de amor me diste para que viva contigo Regalo de amor me diste para que viva contigo Pero mi amor no se compra Quiero seguir solterito Pero mi amor no se compra Quiero seguir solterito A mis amigos les digo Que no se casen, se casen Que vivan las solterías Y que lo gocen como yo A mis amigos les digo Que no se casen, se casen Que vivan las solterías Y que lo gocen como yo ¡Uuuh! ¡Como no baila! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Dale! 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 ¡Epaí! ¡Así! ¡Así! ¡Como no se ha hecho en la calle un grito! ¡Baja mi chola corriendo de por allá arriba en cerro! ¡Baja mi chola corriendo de por allá arriba en cerro! ¡Michilala, michilala! ¡Me la mata, me la mata! ¡A las seis de la mañana! ¡Me cantaba mi chilala! ¡Michilala, michilala! ¡Ven la mata, me la mata! ¡A las seis de la mañana! ¡Me cantaba mi chilala! ¡Michilala, michilala! ¡No hay quien me tire un balazo! ¡Y me traspase la vida! ¡Michilala, michilala! ¡Me la mata, me la mata! ¡A las seis de la mañana! ¡Me cantaba mi chilala! ¡Michilala, michilala! ¡Me la mata, me la mata! ¡A las seis de la mañana! ¡Me cantaba mi chilala! ¡Pero qué rico, mi gente! ¡Chaclacayo, cómo lo baila! ¡El encanto de quien, de quien! ¡El corazón! ¡Pelicidora! ¡Juntos de fiesta! ¡Si hay barú! ¡Para mis amores, allá en Piola! ¡Con mucho amor! ¡Baila que baila! ¡Y goza que goza! ¡Vamos! ¡Vamos, papilita! ¿Cómo dice? Pajra mi chola corriendo de por allá arriba el cerro Pajra mi chola corriendo de por allá arriba el cerro Michilala, michilala, me la mata, me la mata A las seis de la mañana me cantaba michilala Michilala, michilala, me la mata, me la mata ¿Cómo dice? Me cantaba michilala No hay quien me tire y me traspase la vida Michilala, michilala, me la mata, me la mata A las seis de la mañana me cantaba Michilala Michilala, michilala, me la mata, me la mata A las seis de la mañana me cantaba Michilala Michilala, michilala, me la mata, me la mata A las seis de la mañana me cantaba Michilala Michilala, michilala, me la mata, me la mata A las seis de la mañana ¡Qué rico! ¡Cómo lo baila mi gente Chaclacayo! ¡Somón! ¡Rubo! ¡Encanto! ¡De qué? ¡De qué? ¡De corazón! ¡Encanto! ¡Oiganlo! ¡Un agullo para el encanto! ¡TV Perú! ¡Rubito de fiesta!